Por Nacho, por Nacho, por Nacho ¿Pero qué hacen? Buenas noches, señora gente, venimos un poquito así, así Audiencia, apuesta y amistad son los tres términos en torno a los que gira la comedia española que estrena hoy la gran pantalla, amigos 17 millones 17 millones Nacho, Martín, Víctor y Diego son amigos desde la infancia Desde niños han competido por todo y han hecho apuestas de todo tipo Pero al morir Nacho, este, en su herencia, les propone una última apuesta por la cual sus tres amigos podrán ganar hasta 17 millones de euros El ganador de la apuesta, aquel que consiga más audiencia televisiva ¿Un rato peruano? Sanchan, sanchan, la vida entera me la das por delante y por detrás La crisis inmobiliaria Así que hay el puto gordo de la hora Ernesto Alterio, Diego Martín, Alberto Lozano, Goya Toledo y Manuela Velasco son los protagonistas de la cinta Estos nos transmitirán cómo es de verdad el vínculo de la amistad y cómo puede ponerse a prueba en el momento que hay dinero de por medio Siempre con un toque cómico e irónico Un tándem perfecto que nos hará reír hasta la saciedad y reconocer con humor verdades absolutas sobre la amistad Tú no vengas aquí a chupar plano ahora No, 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 no Gracias por ver el video.